que tal mis amigos aqui andamos de regreso en otro nuevo video como recordaran amigos en el ultimo video les había comentado que les había enseñado mas bien que nació un pollito y les había dicho que estaban por nacer otros otros cuatro mas o menos lamentablemente amigos esos pollitos de esos cuatro que nacieron porque si nacieron los cuatro se nos murieron dos debido a que cuando nacieron nos cayó una fuerte tormenta aqui fue el dia sábado no mentira fue el miercoles por la noche yo estaba trabajando asi que no pude hacer nada por esos pollos como les comento se me murieron dos que eran los que acababan de nacer los otros ya saben un poquito mas fuerte y la gallina los cuidó por eso es bueno que si vas a sacar en temporada de lluvia tenga bien protegidos a los animales pues de la lluvia que los tenga bajo techo o bajo un tejabán yo aqui los tengo completamente destapados y luego si ustedes vieron esas gallinas no tenían ni siquiera nido se echaron nomas asi de la tierra sin nada sin proteccion pero miren les muestro los pollos miren amigos aqui esta el pollito negro ese ya se los había mostrado eso fue el que nacio que los mostre en el ultimo video verdad y la gallina de aca pues me habría sacado los cuatro pero unicamente me quedaron dos vivos miren ahi esta una y de aquel lado esta el otro como les comenté amigos las gallinas estaban echadas sin nada este se me dio la oportunidad de que unas gallinas pusieron pues decidí ponerselos a ellas para que los sacaran pero al parecer mas bien no al parecer este lo mejor es no sacar en estas temporadas si no tiene uno el lugar adecuado para que se eche la gallina sin que se mojen aqui como pueden ver pues yo tengo casi todo destapado y la gallina no tenia ni siquiera nido todos los pollitos yo pienso que se le salieron a ella y por eso se murieron pero bueno como les comento por eso nunca sacamos en estas temporadas de lluvia siempre es de enero a marzo a lo mucho de diciembre a marzo para que no haya perdidas pero bueno mis amigos esto es todo por el video un saludo para todos no olviden seguir apoyando y suscribirse al canal hasta la próxima para que no haya ¡Gracias!